Música Todo muy confuso, incomprensible Generalmente gusta de hacer aquello que me disgusta Saca conclusiones demasiado rápidas El material para mi no es destino, sino punto de salida, disparador Música Todo le da miedo, este mundo es asqueroso, lamentable, ignorante Bueno, lo nuestro será como una suerte de realismo ebrio Soy Guillermo Cacache, director de este grupo Bueno, soy Lorena Vega, en la obra soy Ana Petrovna Una de las enamoradas de Platono Yo soy Agustina Groba, actriz Caccia, la otra criada de la casa Me parece una oportunidad maravillosa para que la escena oficial En algún punto asuma los riesgos Que uno viene asumiendo desde hace mucho tiempo en otros espacios Hablar de alguna manera de una escena oficial que un poco es empática con la alternativa Y me da el permiso de tomar riesgos Yo soy Marcelo Subioto, bueno, ya hago Platono y los volantes Yo soy Fernando Contigiani, otro de los actores, hago de Ossip Bueno, yo soy Laura Nebole, hago de Sofía y Egorovna en la obra Un amor del pasado de Platono que llega al presente Encontrarnos, mirarnos y decimos Acerca de esto que vamos a hacer Lo que podemos decir, siglo XXI, es que no sabemos nada Tal vez los artistas nos podemos exponer Desde algo que me parece mucho más interesante Que cualquier fortaleza en la que se presentaba En otro tiempo alguien que tenía el desafío de montar una obra Como en este caso, aparte de la reapertura de un teatro Yo lo que digo es, hoy para la reapertura de un teatro tan querido Para muchos de nosotros Nos presentamos desde un no saber cómo se hace un chef Yo soy Georgina Rey, actriz Y soy otra de las tantas enamoradas Soy María de Timonagriékova en la obra Y una guerrida enamorada de Platono Javier Lorenzo, actor, hago Voynitzer Yo me llamo Julián Marcove, soy actor, hago el personaje de Vasily Creo que una de las responsabilidades fuertes que tenemos Es generar ese nivel de orgullo desde todos lados Y creo que el compromiso mayor que tenemos A partir del primer día del ensayo es con la gente Yo soy Horacio Acosta, mi personaje es Porfiri Yo soy Iván Moschner, hago de Ben Gierovich Es el acreedor de todas las propiedades de este lugar Bueno, hola, soy María Inés Anserni En la obra interpreto a Zaya La mujer legal de Platono Chicas No hay situación, tal vez mejor, para un proceso de creación Que conectar, no con lo que es ya la obra terminada Sino tal vez con el caos inicial que habilitó a alguien a hacer algo Es una obra imperfecta Es una obra que hasta en algunas ediciones le faltan páginas Ese nivel de desorganización, de caos Establece un diálogo también con ciertos procedimientos de la dirección Uno como dirección muchas veces tiende a querer sobreordenar No ordenar el material, sino por momentos yo casi un trabajo Con cierta necesidad de control que uno quiere hacer sobre los materiales Y en esas situaciones de control yo me aburro mucho Si el material ya me propone cierto nivel de desorganización A mí me permite mucho más vuelo poético ¡La mesa está servida! Que no sea tan impune ¿Se entiende a dónde voy? Que algo lo retenga Algo lo manda a este lugar Quiere ir, pero también algo lo retiene Algo de que va a seguir siendo un criado Conquístala con eso que vas a decir Conquístala Te tiene que amar Te tiene que salir a besar, a comer la boca Con eso que vas a decir No es en vos mismo ¡La mesa está servida! ¿Y? ¿Pero si ella? ¿Y? ¿No te importó? Dijiste que la mesa está servida y ni la miraste ¡La mesa está servida! ¿Pero no te caigas en ella tampoco? ¡La mesa está servida! ¿Y? ¿Todos? ¿Y ella? ¿Y lo demás? La mesa está servida Mi versión de Platonov creo que la defino básicamente eso Como una vez más Que el material sea una plataforma de juego El material para mí no es destino Sino punto de salida ¿No? Disparador Dejame maleducado Voy sola Yo le voy a hablar Yo me voy a casar por mí mismo Que hay alguien que todo el tiempo interrumpe la fiesta ¿No? Que está por armarse la fiesta y alguien va a la interrumpir Esta cosa como empezar a tener cada vez menos, menos garantías Que eso que quieren puede ser Casi como un lugar de toda la obra ¿No? ¿Podría darme un poco de dinero, madrecita? Para llegar al almuerzo hubo que gastar mucha saliva Si para mí el material yo sintiese que se torna destino También ahí, yo suelo decir, plan mata presente ¿No? Y si se me arma mucho como un plan Que tengo que cumplir, al que me tengo que someter Me ahorraría la posibilidad de estar cada ensayo Y ahora cada función Descubriendo por dónde generar una producción de presente ¿No? El acto solemne en el que se suelen inscribir algunas puestas de Shekhov Sería su puro pasado Vaya a masticar Voy a tomar una copita en nombre de su difunto y a su salud El orgullo es un pecado Esta noche, después de la cena, hay un viaje en coche Usted y yo, tiene prohibido irse Hay algo que me parece que tiene que tener permanentemente movimiento, ¿no? Y ese movimiento, desde la dirección, se da mucho más En generar las condiciones de posibilidad Para que los actores estén atentos a jugar con el material Quiere decir, hay una estética a la que apunto con este material Que ya la tengo ideada, solo, desde antes Y en la que los quiero encerrar Vamos a brindar a la salud de Sofía Y llega más lejos, llega todavía más a procedimiento Ahí Vamos a brindar a la salud de Sofía Vamos a brindar a la salud de Sofía Soy realmente muy dichoso Sí Sí Soy inteligente Sí Bueno, no seas así No sé si tan inteligente ¿Qué te haces? Sí, lo sos Sí, lo sos Vamos Vamos Vos yo Vamos 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 a brindar a la salud de Sofía Soy muy afortunado Sí, ya lo sé Soy muy dichoso Dos segundos que lo piensa y... Bueno, no verdaderamente dichoso Pero desde algún punto de vista Ya lo diría que totalmente Pero en general, sí, 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 sí Muy dichoso Y volvé, y volvé Y volvé al cierre de arriba nuevamente ¿Ah? Pero muy dichoso Sí, disculpe Pero, sí, muy, muy, muy dichoso Sí Es un nido A mi salsa no la cambio por un millón Somos pareja que combina a la perfección Ella es tonta Yo no valgo nada Durante los ensayos nos tomábamos unas cuantas copitas de vodka Nosotros Y la relación con Shekhov es más o menos como la relación que hemos establecido con el vodka El vodka es algo muy ruso Pero nosotros somos argentinos tomándose vodka Luego el vodka entra al cuerpo y nos hace hacer cosas, ¿no? Un señor de traje arrodillado frente a un bandido Y ahora grita hurra con todas tus fuerzas Vayámonos de acá, Serguéi Irnos Podríamos, quisiera irnos al extranjero, por ejemplo, ¿querés? Si vos querés, pero ¿por qué? Prometiste no hacer preguntas La academia insiste con miles de categorías Y decíamos, inventémonos una categoría Antes que venga la crítica y nos invente una categoría a nosotros Inventemos nosotros una categoría Entonces decíamos, bueno, lo nuestro será como una suerte de realismo ebrio, ¿no? Siempre tuve suerte en el amor Mala suerte en la amistad Señores, me temo que a ustedes también mi amistad solo les traga lágrimas Bebamos Bebamos por el desenlace feliz de todas las amistades La nuestra entre ellas Que el final sea tan lento, tan grato Como este comienzo Fin del primer acto Con vos armás todo derecho Nosotros lo apoyamos torcedo en el escenario Este detalle constructivo va en toda la estructura del pozo Y este son dos placas por dos placas Uno de estos, este O sea, hay dos placas que no van que van contables Empezamos los ensayos por el trabajo corporal Primero hubo una serie de encuentros donde no abordamos ninguna escena de la obra Y solo era trabajo físico entre nosotros El trabajo de lo corporal En principio es mi trabajo fundamental como actor Lo que está en el cuerpo es lo que existe Y después lo que yo pueda pensar y organizar con mi cabeza es otra cosa Nuestros entrenadores fueron Celia Arguello y Andrés Molina Y entonces ellos nos dieron muchos ejercicios de contact Y ese trabajo puso muy en órbita al grupo Teníamos siempre una hora de entrenamiento físico Y casi una hora de canto también Antes de empezar las escenas Y eso duró muchos meses Y eso fue clave para lo que empezó a pasar después en el intercambio en la escena Todos entrenamos Pero cuando digo todos no estoy hablando de los actores Que son quienes a lo mejor claramente reciben en el cuerpo este entrenamiento Y le formulan una posibilidad para abordar el material Cuando digo todos es decir que desde el dramaturgo Pasando por la vestuarista Todos, el escenógrafo, Félix Los primeros encuentros estuvieron ahí El cuerpo para el que escribía la dramaturgia Era un cuerpo con el que había interactuado físicamente El cuerpo que vestía la vestuarista Era un cuerpo que a lo mejor lo había tenido sobre un hombro Había sentido su peso Lo había empujado Y así el escenógrafo que no diseñaba un espacio para supuestos cuerpos El escenógrafo se había rozado con uno Se había deslizado por el cuerpo del otro Y ahí se generó una comunión muy importante Que yo creo que el espectáculo hoy la releva de alguna manera ¿Qué mira? Tengo ojos Son para mirar o no Arranquenme los ojos Arranquenme los ojos Arranquenme ¡Arranquen! ¡Ahora que está! ¡Ahora que está! ¡Vamos de cacería! ¡No puedo! ¡Vamos de cacería! ¡Ah! ¡U, u, 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 u gráfico! ¡B systérenos! ¡Váte! ¡A ver, Patril! ¿Cómo sería? ¡Selía! ¡Lubof! ¡Lubof! ¿Lubif? Después hacemos ¡On, Lubit! Como el on hay que irnos en un filtro En este caso, como los músicos y la música estuvo desde el principio, es parte de la corporalidad. La música organiza esa corporalidad y esto no es una metáfora, esto es como sucede. Hay un acto, por ejemplo, para mí, que es el acto de la fiesta, donde yo canto a un gitano con ellos, que el soporte emotivo de esa escena es esa fiesta con ellos, que el público no la ve. Después yo voy a las escenas, pero lo que tengo como soporte es la música. No la que se escucha, la que está en el estómago, esa música. No la que se escucha, la que está en el estómago. No la que se escucha, la que está en el estómago. Ojo con la idea de concluir. La idea es que tenga claramente la sensación de pertenecer a un pedazo de otro lado. Si ustedes arrancan con un arranque muy claramente teatrozo o cierran con un remate muy claro, lo que va a pasar es que ya no parece en sí mismo, deja de ser un fragmento de otro lado. ¿Probamos las intervenciones esas en el medio de la canción? ¿Qué vos trabajas? Así que la mujer es un ser humano mejor. Sí, mucho mejor. Vamos a creer que le gustan mucho las mujeres. Le rindo culto, Ana. ¿Y ellas merecen ese culto? Para mí es un debut en esta sala. Había estado en otras del teatro, pero no en esta. Y en la reinauguración, algo tan pedido, algo tan necesitado por la comunidad artística y cultural y para todos, para la comunidad en general. ¿Saya, lo lees? Se siente el olor a la carne humana. Es un olor delicioso. Abrir Casa Cuerta para mí es una experiencia muy feliz. Es un espacio que yo quiero mucho, porque yo hice muchas obras acá, hice muchas obras en espacios donde vos, cuando salís del teatro, afuera no hay. Entonces hay que aprender cosas técnicas que las aprendés haciendo acá. Entonces, para mí, yo la paso muy bien cada vez que me convocan para trabajar acá, con toda la gente. Entonces abrir Casa Cuerta y reabrir San Martín era... Me encantaba. Ijaíl estaba arreglando una jaula y yo fui a la iglesia. La jaula se rompió y el ruiseñor se voló. Griecova, qué bueno verla. Buen día, Nicolai. Buenos días a todos. Buenos días, Griecova. Buenos días, Griecova. Beso su mano. No es necesario que me bese la mano. Sabe que no es de mi agrado. Nicolai, no corra detrás de ella. A las mujeres no nos gusta que vean nuestras lágrimas. Está muy bien lo leí a vos, ¿eh? Está muy bien todo. ¿Platonov? Estuvo mal. Muy mal. ¿Ya me discutí? Y nos gusta haber traído una obra que tiene una propuesta muy singular, que no es un Jehov esperable. Por esto que hablábamos de lo contemporáneo, del urbano, de que está expuesta a la trama, tanto del espacio como del armado de las situaciones. Nosotros mostramos esta red que fuimos construyendo juntos. La compartimos con el espectador. Ay, perdón. Le encanta molestar. ¿Me permite su mano? Por mi honor, que soy sincero. La incertidumbre es el estado actual de nuestra sociedad. Todos son deudores de los pies a la cabeza. El honor se fumó por la chimenea. Y se van a comportarse como el año pasado. Todo les da miedo. Este mundo es asqueroso, lamentable, ignorante. Ni siquiera da lástima hacerle daño. En mi opinión, Platonov es el mejor representante de la incertidumbre actual. ¡Suscríbete! 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 Ahora se está montando esta parte de la escena. Son estas estructuras que están acá. Ellos están armando esta parte. Acá esta otra parte de la escena está ahí atrás en pasillos que probablemente sea lo que a la tarde bajen y pongan y acá hay una estructura que es esta que va ahí atrás pero que en escena está puesta esto es como un andamio de doble altura donde van a ver probablemente actores o músicos y es esta estructura que está parcialmente armada ahí y después bueno, esta es la embocadura ese hombro de ahí es el que estamos viendo en aquel lado que va a ir un apuntalamiento y de este lado entre el carro este y el apuntalamiento tenemos la otra parte del otro hombro del eje todavía faltan como verán los fondos pintados algunas estructuras de alambrado que podemos ver que están ahí paradas en la pared que son como unos paneles que terminan hay una insistencia mía ya desde hace varios espectáculos que tiene que ver con algo que yo llamaría cierta ética del ensayo y en esa ética del ensayo es donde una de las cosas que aparecen con fuerza es decir esto que yo estoy viendo hoy en el ensayo no lo quiero organizar, estetizar, ponerlo bonito para que luego aparezca frente al espectador cerrado, terminado hay algo de la permanente obra en construcción que entrega al público un movimiento en el que va a participar con la elaboración de algo que está viendo que se sigue haciendo todo muy confuso incomprensible y justamente es esa incertidumbre la que expresa nuestro muy inteligente Platono usted estaba gordo más saludable vaya que buen aspecto tiene ¿cómo está, cómo está su vida Platono? perdí la paciencia esperándolo hace seis meses que no lo veo generalmente gusta decir aquello que me disgusta en la idea de no sin terminar en esa suerte de inacabado adrede uno entiende que el material tiene más posibilidades de alojar la mirada del otro desde un lugar activo casi como una invitación a que el que está hoy mirando se sienta tan artista como el que está haciendo entonces nosotros destronarnos la mujer legítima, la más terrible, la más molesta de las censuras y si es tonta es una catástrofe ¿por qué tardaron tanto? tardamos porque Mijaí le estaba arreglando una jaula y yo fui a la iglesia la jaula se rompió y el ruiseñor se voló dejá que se establezca la escena no, dejá que se establezca la escena y una vez que se establezca la escena te podés mover no hay impedimento para mí yo soy una piedra en el camino las piedras en el camino fueron creadas y puestas en el mundo para crear impedimentos la hipótesis sería somos uno que con este material estamos haciendo lo que podemos y si hoy podemos algo con ustedes y ahí terminamos de ver de qué va esto es mucho mejor la hipótesis sería ¡Gracias por ver el video!